Menuda sorpresita nos ha dado Supercel hoy, en Clash of Clans, ¿estáis preparados? Ha llegado principalmente dos nuevas ofertas y lo que más nos ha gustado es el nuevo desafío de ejército de golem de Galadon. Por supuesto chicos, todo el mundo con el código One y Kilo si quiere comprar el paisaje primitivo o la luchadora primitiva. Y si queréis verlos en este canal, pulsa like que se vienen unos vídeos bien guapos, bien refacheritos que os van a encantar. Y vamos a conseguir de esta manera, wow, las tres estrellas, de una manera que vais a flipar, super fácil y vosotros lo vais a conseguir también. Y no os preocupéis porque lo podéis repetir hasta el infinito, vais a ganar un millón de oro, un millón de elixir, diez mil de negro y también aquí podéis ver el nuevo paisaje por si antes de comprarlo necesitáis, pues no sé, descubrir las cosas ocultas. También está aquí la luchadora real, ¿vale? Ahora la veréis, la luchadora real primitiva que es la última de la colección de los primitivos. Rey primitivo, reina primitiva, centinela primitivo y hoy ha salido la luchadora primitiva. Vale chicos, vais a ver qué manera más sencilla de conseguir las tres estrellas. Lo vamos a hacer por supuesto a la primera en mi cuenta grande y en mi cuenta de Ayuntamiento 10. Para que veáis que se puede hacer en cualquier ayuntamiento ya que las tropas y hechizos todos son los mismos. Tú tienes las mismas que yo, tu vecino, tu primo, tu amigo, el que vive en Finlandia, todos, ¿vale? Así que bueno, lo primero que tenemos que hacer es centinela en modo aéreo y os voy a explicar por qué. Porque es bastante sencillo destruir ballestas, cañones y todo lo demás que solo ataca terrestres. Por lo cual, ataque aéreo. Luego bajamos aquí y nos damos cuenta que hay tres águilas. Pues colocamos dos super magos que van a neutralizar rápidamente eso. Se lanza aquí una caza de héroes que salta un montón de pequeñitos esqueletos. Y como tenemos dos venenos, pues un veneno se lanza por aquí para los esqueletos, ¿vale? Y los limpiamos sencillamente y ya estaría. Rápidamente enviamos golem con reina, ¿vale? Ese golem es muy importante para distraer la catapulta. Y una vez hecho eso, la catapulta va a caer. Vale, una vez hecho eso, cuidado chicos que se viene lo potente. Vamos con golem en esta posición. Rey, la máquina de asilo que tenemos y dos caza héroes. Súper importante. Otro golem aquí arriba y ya se lanzan absolutamente todos los lanzarrocas. Hay super lanzarrocas que tenemos. No puede caer el Stoll Slammer, así que como tenemos cinco hechizos que congelan la vida, rápidamente se utilizan. Aquí otra cosita y una curación, digo yo. Una buena rabia. De nuevo, como tenemos tantísimos hechizos de congelación, se van utilizando, ¿vale? Que no se os escapen los hechizos de congelación. Para algo los tenemos, ¿vale? Es muy importante esos hechizos de congelación. Como veis, todo está en el centro y estamos machacando. Si queréis podéis distraer algunos reyes porque hay demasiados héroes con los hechizos que tenemos. Llega ahí el Stoll Slammer y en este momento le damos a la habilidad del centinela. Es super importante esto que estamos haciendo. Se me ha complicado porque no debería haberse ido el rey hacia la otra zona. Pero mira, como el rey está en un momento complicado, voy a utilizar la luchadora real. Nos sobran todavía dos hechizos. Que incluso, mira, podríamos poner aquí un hechizo de invisibilidad para que no hubieran a las reinas. O no hubieran alguna de las defensas que... Bueno, ya sabéis cómo funcionan los hechizos de invisibilidad. Que vuelven invisibles a las tropas o a las defensas. Dependiendo de lo que esté en ese hechizo, ¿vale? Es muy, muy importante. Vale, como veis, la reina está a punto de caer y solamente nos quedan cinco teslas en la parte de abajo. Que bueno, estaban encima del águila. Pero bueno, encima del águila nos daba igual porque lo más importante era reventar a los tres. De verdad, a las tres águilas que había aquí. Que era muy, muy difícil, pues bueno, enfrentarnos a tres águilas activas, ¿vale? Por eso es de lo primero que hay que eliminar. Este desafío es el de Galadon, que desde aquí le mando un saludito. Galadon y yo, bueno, pues nos conocemos de muchos eventos. Y como habéis visto, a la primera hemos conseguido ese millón de oro, millón de elixir y los 10.000 de negro. Por supuesto, le doy a volver y aquí tenemos la recompensa. Una pócima del constructor que a mí me gusta. No me la pueden dar porque ya tengo todas las pócimas. Y 400 de experiencia, por lo cual gano 10 gemas y 400 de experiencia. Y ahora voy a cambiar a mi otra cuenta, ¿vale chicos? Y vamos a completar de nuevo este desafío con tres estrellas de una manera muy fácil, ¿vale? Vamos a por ello. Nos vamos por aquí. Fijaros, tengo un 6 aquí abajo. Todavía no lo he completado. Así que aquí lo tenemos. Tres estrellas. Se viene. Es muy, muy sencillo completar esto. Y como habéis visto, es muy, muy fácil. Es importante que no se nos olviden los hechizos de congelación, la habilidad del centinela y los hechizos de rabia, ¿vale? El centinela en modo aéreo. Empezamos desde arriba. Bastante fácil. Abajo, los super magos para reventar las águilas. Aquí rápidamente se pone nuestra amiga, la luchadora real, que empieza con un montón de esqueletitos. Como tenemos dos hechizos de veneno, pues mira, se lanza aquí el hechizo 1, veneno. ¿Vale? Elimina a todos esos esqueletos porque si no tendríamos un problema. Y aquí se pone el golem. Se pone la reina que vaya rápidamente. Y un mago por si acaso se complica. En esta parte se coloca esto, rey, dos cazadoras y el stone slamer, ¿vale? Que es la máquina de aseo que tenemos. Y aquí arriba ya todos los lanzarrocas, los super y los normales. Esperamos un poco y ahora en un momento colocaremos la luchadora real. Mucho cuidado que no muera el stone slamer porque es muy, muy importante esa máquina de aseo, ¿vale? Cuando ya salga el castillo del clan, seguimos dándole caña. Esperamos un poco. Seguimos, 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 seguimos. Aquí una buena rabia sale el castillo del clan. Veneno y congelación de nuevo. Recordad, tenemos cinco congelaciones. Utilizadlas, chicos, no tengáis miedo. Utilizadlas, ¿vale? Es super, super, super importante utilizarlas porque si no al final tendréis complicaciones que no merecen la pena, ¿vale? Eso es algo bastante importante y bastante fácil. Se lanza esto y esto y se pone aquí rápidamente la luchadora real, ¿vale? Si queréis utilizar los hechizos de invisibilidad, los podéis utilizar, pero fijaros, chicos, cómo. Me van a sobrar hechizo a punta pala. O sea, fijaros, dos hechizos de invisibilidad y una congelación me va a sobrar. No le voy a dar ni siquiera a la habilidad de la reina y creo que la luchadora, aunque hubiera muerto, daba igual darle a la habilidad. Ahí lo tenemos. Bastante sencillo, como habéis visto. Tres estrellas a la primera, tanto en mi cuenta grande como en mi cuenta pequeña y nos han sobrado hechizos, exactamente tres. Y por supuesto que viva el Clash of Clans. Si queréis que compre las dos nuevas ofertas que han llegado, deja tu like en este vídeo y prepárate para los siguientes porque se viene con muchísima fuerza. Muchas sorpresas os traeré, invitados especiales y vídeos que nunca habéis visto. Chicos, chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayáis completado el ejército de Golem de Galadón con este consejo, con este tutorial, con esta guía que os traigo. Y si os sirvió, compartidlo con todos vuestros amigos, con Facebook, Whatsapp, Instagram. Compartidlo de verdad en vuestros grupos de Telegram, de Discord, donde queráis, para que la gente vea que es muy fácil conseguir las tres estrellas, conseguir las recompensas. Y ello, pueden que también lo compartan y le sirva a otros amigos, hermanos, padres, hijos, madres, lo que sea. Os quiero un montonazo, nos vemos. Esto ha sido Clash of Clans con Anikyo. Y ya sabéis, aquí arriba, mi canal de Volalistar y aquí el mejor vídeo para ti. Sigue disfrutando porque este es un canal que crea contenido, es comprometido y, por supuesto, divertido. Nos vemos en la próxima. ¡Os quiero, Claneros! ¡Adiós!